¿Qué es la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente y Centro de Colombia? Es una fundación sin ánimo y lucro que promueve la defensa de los derechos humanos en Colombia. Nuestra organización viene trabajando desde el 2005 debido a toda la estigmatización y persecución cuanto al pueblo campesino y desde ahí hemos venido denunciando todas las anomalías que se presentan en Colombia, la persecución, la estigmatización y es por eso que la fundación ha venido sufriendo persecución y estigmatización. En el año 2013 estuvimos haciendo acompañamiento al paro agrario y debido a esta situación en el 2015 fuimos detenidos cuatro compañeros de la fundación, entre ellos el presidente Esmer Montilla y tres compañeros más de la región del Guaviare, Ingrid Pinilla, Ramiro Atehortúa y Samuel Rojas Mora. Ha sido una constante persecución y estigmatización. En el caso mío he sufrido un atentado, varias amenazas de muerte por WhatsApp, por Face, por mensaje de texto y muy constantemente ahorita después de todo el tema del proceso de paz hacemos acompañamiento como verificadores del proceso y esto hace que todas las anomalías que nosotros veamos en región pues las hemos denunciado y esto hace que cada día tengamos más persecución como defensores de derechos humanos. ¡Gracias!